Los detenidos por el caso conocido como abuso en Manada, en Tunuyán, fueron liberados en las últimas horas. Eva Goiburo nos cuenta qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va Sebastián? Buenas tardes nuevamente, Dani. Hubo una audiencia de prisión preventiva, esto es algo que es parte de los procesos judiciales, que había tenido un cuarto intermedio y finalmente en el día de ayer se resolvió. De esa audiencia se resultó que fueron liberados los tres detenidos por este hecho. Recordemos que es un hecho que ocurrió el 18 de agosto, cerca del mediodía, en el distrito del Algarrobo, en Tunuyán, donde una mujer fue abusada sexualmente en Manada, es decir, por parte de tres individuos que estaban encapuchados. La investigación, luego de un tiempo, los indicó, indicó a estas tres personas y comenzó el período de instrucción. Finalmente, en esta audiencia de prisión preventiva, la defensa de los acusados presentó una serie de pruebas que hizo que el propio fiscal y también el juez de la causa entendieran que tenían que ser dejados en libertad y estar al borde incluso del sobreseguimiento, aunque obviamente, como siempre, va a seguir la investigación en curso. ¿Cuáles son estas pruebas? En principio, hay una imagen, un video, que ha sido determinante a la hora de entender que podrían no ser los autores de este hecho. Según fuentes judiciales, estas imágenes muestran a los individuos en una finca, en un horario prácticamente idéntico al señalado por la víctima cuando se produjo este hecho. ¿Por qué digo prácticamente idéntico? Porque un peritaje habría demostrado que estos individuos se tendrían que haber desplazado a más de 160 kilómetros inmediatamente desde esas imágenes hasta el lugar donde finalmente ocurrió el hecho. Además, hay en ese mismo día... Seba, esas imágenes, no, digo, para aclarar, no son las que estamos compartiendo, que son imágenes de lo que ocurría posterior a conocerse este hecho. Digo, son imágenes que tiene la justicia en su mano y que serían una prueba importante para la situación de los acusados. Claramente, son imágenes que son parte de una causa judicial, por lo cual no han trascendido. Las imágenes que estamos viendo en pantalla pertenecen, por un lado, a la Fiscalía de Tunuyán, por el otro, al lugar de la zona donde ocurrió este hecho, la Ruta 99, Corredor Productivo de Tunuyán, y también los incidentes que ocurrieron en los días posteriores, porque hubo una importante manifestación de los vecinos y de aquellos conocidos y familiares de la víctima que atentaron contra las casas de los señalados. Y en esta oportunidad, como decíamos, la actualización del tema pasa fundamentalmente por ese edificio, por la Fiscalía de Tunuyán, donde finalmente se ha dado esta liberación. Decíamos, no solamente por este peritaje de distancia entre una imagen y el lugar de los hechos, sino también por el testimonio de un psicólogo que habría atendido a uno de los acusados, un menor de edad, precisamente ese día, más una foto que le envió la madre del menor al profesional. Y por último, el material genético, el poco material genético que se ha hallado en la causa, no correspondería con la identidad de ninguno de los tres acusados. Por eso es que se ha decidido prácticamente desvincular a los detenidos de la causa. Sin embargo, hay un dato no menor. La víctima reconoció a estos tres individuos en una rueda de reconocimiento, por lo cual esto ha hecho mucho ruido y se comienzan a preguntar por qué. De hecho, se ha iniciado una compulsa de investigación para saber si esa rueda de reconocimiento no estuvo viciada de alguna forma, si hubo intervención policial en ese viciamiento o si, evidentemente, la víctima había estado en contacto previamente con alguna imagen por alguna fortuita razón. Lo cierto es que esto, obviamente, ha generado malestar en el círculo de la víctima y también de las personas que están totalmente indignadas con esta situación en donde una mujer caminando sola por esa zona fue abusada sexualmente por tres individuos que hasta el momento están libres. Esta causa no tiene detenidos y seguramente la instrucción seguirá adelante, pero es un gran golpe a la investigación teniendo en cuenta que, obviamente, las víctimas siempre están esperando la reparación del hecho y, obviamente, que se haga justicia. Por supuesto, Seba. Bueno, te agradecemos muchísimo la información. Vamos a seguir atentos de lo que ocurra. Gracias.